Y como lo dijimos antes de la pausa en lo que va del año en Guayaquil, se han registrado 1.109 incendios forestales, sobre todo en las zonas rurales por las quemas agrícolas y de maleza. Ante esto, el cuerpo de bomberos de la ciudad recibió la donación de nuevos equipos para combatir este tipo de eventos que fueron entregados por el Cabildo Porteño. Andrea Camacho nos comparte más detalles. Fue la Dirección de Ambiente del municipio de Guayaquil quien entregó al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad más de 50 herramientas con las que desde ahora se combatirán de mejor manera los incendios forestales en la ciudad. Son varios tipos de equipos como herramientas, pulaski, trajes de protección personal, mochilas, quemadores, cascos, botas, guantes, las colchas para protegerse, las cobijas para protegerse del fuego. Son diferentes equipos que nos han donado el día de hoy la Dirección de Ambiente Municipal y que reforzarán el equipamiento forestal que tiene el Cuerpo de Bomberos Guayaquil. En el acto también estuvo presente la alcaldesa Cintia Viteri, quien anunció que además de esta donación, ambas entidades empezarán a trabajar de forma mancomunada para evitar que la flora y fauna de la ciudad se siga afectando. Somos una sola con el Cuerpo de Bomberos, pero tenemos que ir complementando los recursos que el Cuerpo de Bomberos requiere tanto en insumos como en lo que requiere el Cuerpo de Bomberos hasta que la economía de ellos se estabilice. En estos bosques tenemos muchas especies vegetales y muchas especies de animales. Esa protección que hacemos con nuestros compañeros los bomberos es altamente exitosa en resultados, porque pese a los más de mil incendios forestales que tenemos, normalmente es en horas que se logra aplacar el fuego. Esta nueva dotación será distribuida en las estaciones de bomberos que tienen mayor incidencia en la atención de este tipo de emergencias, es decir, las más cercanas a los bosques protegidos. Además, la entidad anunció que durante estos meses por el clima se suelen incrementar los incendios forestales, por lo que el Cuerpo de Bomberos desarrolla la campaña Más Vidas Menos Fuego para reducir este tipo de incendios.